Una llamada para rezar por las vocaciones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, La miez es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la miez que envíe obreros a su miez. Mateo 9, versículos 37-38 Con fe y confianza de la Divina Providencia, nosotras, hermanas de la Santa Cruz, rezamos por los jóvenes, para que sean inspirados por el Espíritu Santo a una vocación religiosa. Para que tengan el coraje de dar el paso a decir sí y pensar entrar en la vida religiosa. Para que los jóvenes se sientan soportados por sus padres, por sus hermanos, compañeros, amigos y familiares, para dar el primer paso a entrar y contestar esta llamada. También rezamos para que las congregaciones creen cálidas casas de acogida para los recién ingresados. Para que la nueva energía de la juventud sea apreciada por todos y que utilicen su creatividad y sus dones y sus talentos para servicio de las necesidades del mundo. También rezamos para que las familias sean generosas en la liberación de sus hijos para responder a la llamada de una vocación religiosa. Oramos para que las familias y congregaciones en colaboración se esfuercen a hacer una vida religiosa más alegre y significativa para el mundo. También rezamos con nuestro fundador, el Beato Basilio Moro, quien dijo, Una, no es una sola persona quien construye, ni es una piedra o una sola viga de madera que la forma. Cada trabajador aporta algo de su propio oficio. Cada piedra es cortada para encajar en su propio lugar designado. Y cada pedazo de madera es dispuesto y colocado para realizar el efecto general de todo el edificio. Amén.